La administración del presidente Biden modificó una regla final que dará la oportunidad a soñadores a calificar para tener seguros médicos bajo el Obamacare. Y como nos cuenta Norma Rivero, decenas de miles de inmigrantes se beneficiarán. Los funcionarios federales de salud estiman que aproximadamente 100 mil personas, parte del programa de acción diferida DACA, se inscribirán para tener seguros subsidiados a bajo costo. Yasmín es una joven soñadora de 27 años que sufrió un accidente automovilístico en el 2017. Sin cobertura de salud, su familia no podría costear sus necesidades médicas. No camina, estamos viendo la manera de pues otra vez agarrar como ayuda para terapia física. Tengo cita ahorita de hecho para terapia de lenguaje. Su madre nos cuenta que tener DACA había traído cosas muy positivas a su vida. Le dije, hija, con eso tú puedes seguir adelante, estudiar, abrir caminos, porque ella estaba estudiando administración de empresas. Pero en momentos como este, inmigrantes pueden quedar a la deriva sin un seguro médico. Solo han pagado impuestos y han trabajado aquí, y han hecho toda una vida. Han contribuido muchísimo al país. Sin embargo, algunos han tenido accidentes en el trabajo, en la calle, han sido víctimas de crímenes y no han podido recibir la atención médica necesaria porque les faltan los recursos y no tienen seguro médico. Aunque en California ahora los adultos de 26 a 49 años califican también para medicar, la elegibilidad es limitada por los ingresos. Con esto, muchas personas más podrán optar por cobertura subsidiada. Este programa de Affordable Care Act permite más amplio quien puede recibir atención médica. Entonces le da una oportunidad a un Dreamer. El cambio comenzará a implementarse el primero de noviembre. Esa ayuda es muy buena y que tengan ese beneficio todas esas personas que están pasando casos similares a los de mi hija. Norma Ribeiro, Telemundo 52.